Esclandestino Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Bájale a tu juego Nooo Esclandestino Eres nuevo Quieres tus salueros Chao y hasta luego Nooo Esclandestino Matías, papinos, dominos Se activaron los campesinos Pero con las culpes Los rotajinos Tengo la depresión Color latino Guiando por el poder divino Que lo que tú quieres Tráfico lo más fino Talento, cargéste, navija Asesino, ubicando Saltando en la calle Se está desplazando Se está desplazando Como parejino Cree que no estamos probando Cuando somos subestimados Tú no te puedes meter pa' acá Nunca podrá Nunca podrá Si tú deseas pegarte pa' acá Dale pa' ya Dale pa' ya Nooo Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Bájale a tu ego Nooo Esclandestino En el juego Si eres un salero Chao y hasta luego Nooo Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Bájale a tu ego Nooo Esclandestino En el juego Si eres un salero Que Chao y hasta luego Muchos me miran feo Traigo el vestido Y a muchos lo veo Mujeres de la esquina Formando el perreo No me llamo que a tu deseo Tienes muy grande y rodeo Tienes que a mi rodeo Yo no papalodeo Nooo No me detrasco en un naveo No me hace falta formar un lacrero Eres también o a tu izquierda museo Eo Que paso el mío El mío Que me diste atendido Lanzando a mi Conmigo muchos no ha podido Nooo Nooo Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Bájale a tu ego Nooo Esclandestino En el juego Si eres un salero Chao y hasta luego Nooo Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Chao y hasta luego Soy tratador y persigo Nooo Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Chao y hasta luego Soy tratador y persigo Conmigo en el trigo este rico Tengo rincón de testigo Y la punta se parte su cuarto sentido Le pongo el destino Esto es testigo Estigo Estigo La gente que muerda la luna Y no se repota Ya la peluca No tengo plata No tengo lucas Las testigos Así lo anuncia Oh Oh Esto es calle Calle El mejor que se calle Sin usar mentales Son instrumentales No, no, no No se pongan locos Nooo Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Bájale a tu ego Nooo Esclandestino De nuevo Si eres un salero Chao y hasta luego Nooo Esclandestino De nuevo Si no eres ni un quiero Bájale a tu ego Nooo Esclandestino De nuevo Si eres un salero Chao y hasta luego Que Dios los bendiga mi gente Gracias